¿Es Huguito? ¿Está ahí? Bueno, sigamos comiendo muchachos. Cuando nos den el aire, hablamos un poquito y seguimos, pero mientras tanto hacemos que comemos. Diego, ¿cómo estás? Uy, nos sorprendieron juntos. ¿Cómo estás, Dieguito? Estamos comiendo acá con los muchachos. Usted está siempre listo también. ¿Qué andaba haciendo? Ah, bueno. Estábamos comiendo y tomando vino, Diego. El día está espectacular. Mirá el paisaje. Bueno, hay muchas cosas que querés seguir hablando porque muchas veces se dice que estos productos son todos regionales, ¿no? Sí, son todos de acá de la región. Muchas veces se dice que por ahí está el mito como que es caro, como que venir a San Martín es caro. No, no, para nada. Todo lo contrario. Hay que desmitificar el tema de que San Martín de los Andes es caro. Es muy económico. Creo que estamos inclusive más baratos que Buenos Aires. Así que pueden venir tranquilamente. Los esperamos en San Martín. Olvídense que los precios son muy accesibles. Bueno, perfecto. Y nos vamos a quedar comiendo esto. Yo me quedé probando esto, Dieguito. Qué maravilloso. ¿Qué era esto, Juan? Trucha en escabeche. Trucha en escabeche. Mirá lo maravilloso que es esto. Gracias, muchachos. A ustedes, miren lo que la gente ya está saboreando la trucha. No les voy a convidar nada. No les voy a convidar nada. ¿Qué se creen que van? Aquí estamos. Bueno, nos quedamos acá. Gracias por haber venido. No, gracias a vos. Muchas gracias, muchachos. Gracias a ustedes por la visita. Y los esperamos pronto. Bueno, volvemos con ustedes. Volvemos con ustedes. Nos quedamos aquí disfrutando de este día, de este lugar. Miren dónde estamos. Miren lo que es este lugar maravilloso. Miren, salió el sol, hace calorcito. Vino, picada, amigos. Y Dios, Dios es justo. Es justo, Dios. Gracias. Volvemos con ustedes. Vivo en Argentina para todo el país y para todo el mundo. Gracias.